¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Por si no me conocen, yo soy Iraksuma Ziton. No sé si lograrás escuchar al fondo los pajaritos, pero estoy en un lugar que me encanta muchísimo, que solía venir cuando vivía acá, muy cerca del centro de Montevideo, es el Parque Rodó. Quizás los uruguayos lo conocen muy bien, pero tú que estás por venir a Uruguay, ven que te invito a conocerlo. Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, con poco más de 3 millones de habitantes y aproximadamente 1.300.000 en su capital, según el último censo realizado. Cuenta con gran variedad de parques naturales y hoy te llevaré a recorrer uno de ellos, el Parque José Enrique Rodó. En fin, vine con toda la intención de pasear un ratito en los barquitos que normalmente tú pagas para pasear acá en el lago, pero en este momento no está funcionando, desconozco las razones, voy a ver si puedo acercarme para preguntarme, pero sin duda, acá viene mucha gente a pasar el rato, a tomar mate, a compartir, como siempre. La mayoría de los lugares en Uruguay, sobre todo acá en Montevideo, es así. Vienes a compartir, a hacer deporte, vienes con tus mascotas, pero una de las particularidades que tiene el Parque Rodó es que puedes pasear en canoitas, en barquitos, que en este momento me parece un poco extraño que no esté funcionando y voy a ver si puedo averiguarles por qué razón no están funcionando. Y mientras los dejo con una voz en off de la historia del Parque Rodó. El 18 de marzo de 1898 fue aprobada la resolución que destinaría fondos para la conformación del parque, pero no fue hasta 1912 que el municipio expropió varios terrenos que conformarían el área definitiva del Parque Rodó, ocupando 42 hectáreas y 711 metros cuadrados. Así que si estás de paseo por la Rambla, vale la pena darse una vuelta y apreciar fuentes, jardines, lagos, exposición de fotografía, juego para niños y una gran variedad de restaurantes a su alrededor. Estoy en lo que yo llamo el caminito del amor. Acá si vienen con su pareja de lo más romántico y la pueden pasar divino la verdad. La tranquilidad de verdad es una de las cosas que más amo de Uruguay. La tranquilidad por donde quiera que la mires, obvio si estás en un día estresado, vienes del trabajo, en el centro es otra cosa. Pero buscas algún lugar de esparcimiento, algún parque, tienes las canteras del Parque Rodó que no creo que hoy nos dé tiempo de visitarlas, pero por lo menos aprovecho de mostrarles un poquito del Parque Rodó. Como dato interesante te cuento que alrededor del parque encontrarás carteles donde podrás escanear un código QR con tu celular para acceder a la app de geolocalización que te brindará información del parque, su historia, agendas de actividades a través de contenidos multimedia y relatos acompañados de imágenes. La app también te permite interactuar con los monumentos a través de módulos que activan escenas lumínicas, mientras te dan información sobre ellos. Cuenta con un plano de geolocalización de los puntos notables y la ubicación de cada visitante, disponible para sistemas operativos Android. La app también cuenta con selección de idioma en español, portugués, inglés y lengua de señas. En la descripción de este video te dejaré más detalles sobre esta aplicación. Bueno, y después del Caminito del Amor nos vamos a seguir recorriendo todo lo que queda del Parque Rodó y nos vamos corriendo a la Rambla Ramírez para tomar ese maravilloso atardecer. Bueno, ahí detrás de mí están jugando una partida de ajedrez. Estas mesitas se prestan muchísimo para eso, para jugar una buena partida de ajedrez, al menos los que les gusta. A mí me encanta jugar ajedrez. No sé a ti, déjamelo en los comentarios si te gusta jugar ajedrez. Y este es un buen lugar para hacer una partida con algunas amistades o con personas que conozcas acá. ¿Por qué no? Y mientras ellos jugaban una buena partida de ajedrez, no perdí la oportunidad de acercarme y chusmear, como dirían acá en Uruguay, para saber quién iba ganando la partida. Quiero recordarte que si te está gustando este video, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. De esta manera me estarás ayudando muchísimo, muchísimo, para que siga creciendo nuestra comunidad de viajeros. Bueno, después de que muy amablemente los amigos nos permitieran grabarlos jugando ajedrez, bueno, vamos a cruzar el puentecito que está, que me encanta este puentecito. Muy lindo para tomar fotografías acá en el Parque Rodó. Miren qué lindo, miren esta toma. Las mejores fotografías se las pueden sacar acá en el puentecito. Ahí les muestro. Miren qué lindo. Qué lástima que hoy no están funcionando los barquitos, me hubiese gustado mostrárselos. En breve les diré qué pasó, por qué no están funcionando. Y bueno, miren, acá suelen hacer muchos eventos al aire libre. De verdad, honestamente, como les había comentado hace unos meses, regresé a Montevideo y desconozco si hay algún evento próximo acá en el Parque Rodó, pero seguramente si lo hay se los voy a dejar en la descripción de este video. Otro dato interesante que me gustaría contarte es sobre el Pabellón de la Música, inaugurado el 2 de octubre de 1931. El gran pabellón de casi 11 metros de lado dispone de un espacio circundante que lo independiza del parque y está elevado a 1.2 metros del suelo. El Pabellón de la Música fue donado por la comunidad alemana. Bueno, y como les prometí al principio del video que iba a averiguar por qué no estaban en funcionamiento los barquitos del lago, pues sin duda no eran nada de lo que yo pensaba. En realidad es porque hoy es día lunes, supongo que es día de mantenimiento para los barcos, deduzco yo. Realmente está abierto de miércoles a domingo, así que seguramente van a poder venir a disfrutar de los barquitos, las barcazas, como les llamen, acá en el Parque Rodó. Quizás este video sea un poquito más corto de lo acostumbrado en el canal, pero es que de aquí me quiero ir corriendo al McDonnell, que está muy cerca del Parque Rodó, no para hacerle ninguna promoción, porque obviamente McDonnell ya es una comida que todo el mundo conoce, así que en casi todos los países del mundo la puedes conseguir. Pero este McDonnell tiene una peculiaridad que a mí me encanta, que es que desde su terraza puedes apreciar los mejores atardeceres en la Rambla de Montevideo, específicamente en la Rambla Ramírez, y quiero que tú me acompañes a ver este hermoso atardecer. En el Parque Rodó también encontrarás una fotogalería a cielo abierto, con 84 paneles desplegados en biombos que muestran una exhibición fotográfica distinta cada cierto tiempo. Esta es una de las tres galerías a cielo abierto curadas por el Centro de Fotografía de Montevideo, con la intención de sacar el arte de la exclusividad de los museos y hacerlo uno con la ciudad. Y después de hablarles durante todo el video que quería filmarles el mejor atardecer desde la Rambla Ramírez, lamentablemente e impredeciblemente cambió el clima como ya es costumbre acá en Uruguay, así que decidimos hacer una de las últimas tomas antes de que comenzara a llover, y nos fuimos a comer al McDonald's que está frente a la Rambla Ramírez. Tenimos al McDonald's que les había hablado, pero no con las tomas que les había prometido, lamentablemente nos agarró la lluvia, como siempre digo en los videos, es muy impredecible últimamente el clima en Uruguay, y nada, bueno, nos tocará disfrutar de la comidita después de un largo rato de grabación. Les muestro a ver, miren, para que puedan apreciar, desde acá no se va a ver porque ya está de noche. Acá se encuentra la terraza, queda hacia la Rambla, pero bueno, lamentablemente nos agarró, más que la tarde nos agarró la lluvia intensa, no sé si se nota el cabello un poco mojado, la verdad no dio el tiempo de grabarles el atardecer porque en realidad casi no hubo atardecer debido a la lluvia que se hace. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta comidita. Música Música Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video, al final de esta aventura, pero te espero la próxima con un nuevo video. Música